...en la dirección de este majestuoso hospital. Importante saber las condiciones que se recibió este hospital. Un hospital de unas 240 camas, con unos 14 quirófanos, donde el 80% estaban en operantes. Fue intervenido por el Servicio Nacional de Salud, y en estos tres meses ya actualmente el 80% de las áreas quirúrgicas y hospitalizaciones todo está funcionando a todos los atores. Cabe recalcarlo. El problema ahora mismo no es tanto la atención al hospital, porque el hospital funciona en todos los áreas de intensivo, hospitalización, cocina, consulta. Los 351 médicos que están asignados al hospital están asistiendo al hospital. Están todos integrados.